Hola, las dos tenemos papás sordos y les vamos a explicar cómo cuando a ustedes les gritarían ¡Mamá! Nosotras hacemos lo siguiente. A veces nos da flojera pararnos y prender la luz y luego hablar. No, entonces mejor lo que hacemos es esto, eso. ¿Pero qué pasa si un sordo está en el baño y no surge que salga? Miren, hacemos esto y... Entonces imagínense, está la persona sorda en el baño, normal, y de la nada se da cuenta. ¡Gracias! 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 Hoy les quiero enseñar un poquito de las cosas que ustedes pueden aprender rápidamente para comunicarse si tienen un familiar sordo y que pues lo van a sentir mejor. Primero, pues obviamente el hola es con la H, es hola, este... Me da mucho gusto con la G, verte con la B. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!